hola que hay mi gente como están bienvenidos una vez más a mi canal y esto es insta para que suene hoy tenemos como invitada a mel echenique ella ya está aquí la tengo aquí esperando pero me baja me vas a dar un segundito un segundito porque hay una cosa importante que yo tengo que decirle a todo el que está viendo este vídeo y es que si estás buscando vender o comprar casa en la florida y todavía no tienes la idea muy muy bien clara y necesitas asesoramiento te voy a estar dejando aquí abajo el número de whatsapp redes sociales correo de este amigo mío porque te va a ayudar y totalmente gratis ok y te estoy diciendo yo que lo llames porque la consulta es gratuita y él te va a dar información sobre qué necesitas saber cómo cuándo qué hacer si quieres vender o comprar tu casa en el estado de la florida así que llama a mi amigo blas que está disponible para ti ahora mismo lo puedes llamar que puede ser que estés viendo este vídeo a las 9 de la noche no importa llámalo que si no te atiende hoy te atiende mañana tranquilo y ahora sí estamos comenzando el vídeo mel cómo estás hola pedrito feliz de estar aquí con ustedes por fin en el canal esto es insta para que suene aquí para estar aquí tienes que estar pegada en instagram tú estás pegada yo claro que yo voy a mí así es mejor mel vamos a comenzar con una duda que yo estoy seguro que tienen mucha gente porque yo todavía la tengo y si la tengo yo la deben tener por y para allá qué edad tú tienes yo tengo 17 17 años eres una de las influencias más jóvenes pero 17 años cumplidos hace un mes exacto porque tenía entendido que andabas por 15 16 las fotos de los 15 andan por ahí yo empecé en instagram con 14 wow cuántos seguidores tienes ya 25 mil puntos 7 un bustazo de seguidores mía no has comprado no aquí estamos orgánico orgánico dónde estás viviendo ahora ahora mismo yo seis meses yo viviendo aquí en miami sí porque me enteré que pasaste a mejor vídeo cómo fue eso sí sí ya llevo seis meses aquí viviendo en miami feliz de la vida te voy a hacer te voy a hacer una pregunta dónde te gusta más me llevo seis meses tú sabes dónde te gusta más vivir viviste muchos años en cuba cuánto 16 años no 16 años pero habías viajado antes ya los sí yo viajo desde los nueve añitos soy española conocía ya tú conocías al enemigo ya que yo lo tenía como la papa mi mano yo lo conocía muy bien pero te fuiste para quedarte definitivo ya sí ya llevo seis meses ya me quedé ya vivo aquí ya 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 vivo permanentemente en la yuma pero estás esperando el año y un día o vea tú ya eso lo resolviste no 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 estoy esperando estoy esperando como todos como todo el mundo que lo toque ay 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 oye a qué otros lugares has viajado me decías que era ciudadana española uff esa es la pregunta que más me hacen en mi instagram de siempre sí sí en españa francia italia panamá méxico islas caimán se me quedan algunos estados unidos no sé por ahí me dejaste así mira pero hija por ahí por ahí luisita comunica la luisita comunica de cuba ojalá oye qué lugares te quedan por conocer ya porque has viajado medio mundo uff que o sea que sea como te voy a decir top 3 de mis ciudades a dónde quieres viajar así exacto que tienes que ir sí o sí obligado alemania no sé por qué le tengo unas ganas alemania hace años tengo familia también alemania no me ha ido varias veces a ver algo en particular o no 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 simplemente conocer a alemania me da mucha intriga ese país sí o sí tengo que por algo particular no sé tuviste algún no es que siempre no no si supieras que no el día es que tengo familia en alemania o sea tengo muchas primas en alemania y yo veo que mi mamá cada vez que viene a alemania dice el país más bello que yo de todos que me encanta necesito operar y necesito operar y me ha ido como tres veces y yo quiero saber qué tiene en especial alemania para quien ama quiere regresar tanto hasta yo yo también quiero saber qué tiene bueno cuando tú vayas me dices a ver si puedo ir yo detrás mira después me queda dime Egipto en plan todo eso sí desiertos y tal tipo pirámides pirámides sí porque no tiene nada que ver las pirámides de México ¿No te sirve más Dubái? sí pero Dubái eso es para grandes ligas eso es para allá cuando uno sea millonario que uno tenga un millón de seguidores bueno yo he visto aquí en el aeropuerto una pila de cubanos que según ellos se van para Dubái bueno se harán su viaje a él te dice que si libre visado y tú lo ves recogiendo maletas para Dubái oye Dubái es caro sí dímelo a mí yo quiero ir a ver el Bud Khalifa ese y se están haciendo una hora más grande todavía no Dubái es muy caro Dubái no me tira Mel si tuvieras que viajar ahora que estamos hablando de viajar pero a una isla desierta sí imagínate tú del fin del mundo ¿Qué te llevarías? ¿Qué objeto te llevarías? a ver espérate espérate ah de supervivencia tú dices sí te estoy haciendo estas preguntas porque aquí estamos para conocerte ya y esto es una especie de podcast en las que hablamos aquí con las instagrams más pegadas de Cuba y entonces bueno de Cuba y de Yuma ahora mismo porque eres la primera que entrevisto aquí en el canal que no que no vive acá ¿Qué te llevarías? ¿Pero tengo limitación de objetos o los que yo quiera? no uno solo uno solo un cuchillo un cuchillo pero sí es una isla desierta no espérate no no desierta ¿y cómo voy a comer? ¿cómo voy a comer? no yo no dije que no hay manatas y pescados y todo eso por eso te dije que siento el plan de que no hay más nadie estás tú sola en la isla ah tú dices para matar a los pescados y eso tengo que resolverla ah yo pensé que ya tú eras de los pocitos ya tú querías pagarte no yo tengo que resolver nada de esto para poder matar a los pescados así sacarle filo a fuego para poder después hacerle el rollito así y que haga fuego Mel ¿de qué parte de la Habana tú eres? de Marianao de Marianao de Marianao ah yo sabía viste agresivo te iba a decir no Marianao al momento ya estabas hablándome que si que se andar en Timba en la isla yo soy de Marianao de maternidad lo que vas a ver esa zona ahí era bueno no yo iba a decir es tranquila pero no es tranquila te miento en Marianao no es tranquilo seguro es yo voy a ser en Trabana que no está muy lejos bueno Mel y si y si te pudieras llevar solamente a una persona a una persona a mi hermana a la grande a tu hermana a mi hermana la grande no 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 a mi hermana hembra la grande pero sabe pescar no pero entre las dos sobrevivimos oye que aprendemos aquí nadie nace sabiendo nada no aprendemos y porque son varias hermanas somos tres somos una pequeñita por parte de padre que tiene cuatro añitos y mi hermana la mayor que tiene veintiuno como te ves dentro de vamos a decir dentro de diez quince veinte años como te ves mira no sé tendrías ya cuánto vamos vamos a poner veinte años veintiséis dentro de diez años tendría veintiséis veintisiete veintisiete no más alto decir que tengo diecisiete años no dentro de veinte dentro de veinte vamos a decir treinta y siete años treinta y siete años la mujer madura una mujer lechenique ya no existe ni taran cuando esos tiempos seguramente te soy sincera no no me gusta planificar las cosas y no sé no me ideal no idealizo como el futuro yo simplemente dejo que pase y ya está como venga porque no sé siento que cuando uno planifica tanto las cosas al final de tanto que uno lo idealizó lo pensó en veinte años quiero ser una persona grande quiero ser una persona exitosa sabes aguardia está la ley de la atracción que uno todo lo que piensa lo trae y todas esas cosas y si si Marani muy muy positiva pero no no dímelo a mí dímelo a mí que hace dos meses hace dos meses compré el car seat y en un mega tenía el car que bueno en serio no que bueno que bueno pero eso no sé yo no me gusta como planificarme y idealizar como quiero que sea así mi futuro en veinte años no sé simplemente me gusta que las cosas pasen y ya está que sea como día o quiera pero bueno a ver estás estudiando me dijiste que estabas estudiando online si estoy en high school que estás estudiando en high school estoy en high school es como el pre estoy en once claro en grado once de high school y que piensas a coger no sé por eso te pregunto por tu futuro no sé te vas a ir por el arte te vas a ir por la ingeniería me gustaría irme por el camino del arte para que te miento yo en mi quince canté entonces todo el mundo ese de la música del arte me encanta pero no es como que voy a tener un título de música porque es muy tarde para ponerme a estudiar música o sea eso desde chiquito uno tiene que hacerlo entonces nunca es tarde pero bueno el químico y el Jordi empezaron a y mira donde andan ya en Punta Cana y en Europa no, pero a ver a lo que me refiero es hacer el título el título de cantante o de músico lo tienen muy pocos artistas cubanos pero pero en fin pero mira no hace falta el título para ser famosa no, yo lo que me refiero es como que si quiero ver la satisfacción de familia de estudiar y tener un título Si quiero ir a la universidad y estudiar, qué sé yo, psicología, algo así. Bueno, pero más que a tu familia, a ti misma, ¿no? Sí, pero uno siempre, sabes que existe como, no es tabú, pero sí como esa creencia de que uno tiene que darle título para que su familia se sienta orgullosa. Yo obviamente voy a sentirme muy orgullosa de mí porque es un logro personal, ante todo. O sea, a dudarme de psicología, algo así, sería un logro personal. Pero también como la satisfacción de darle a mi familia a una psicóloga más. Ah, porque hay una herencia de psicólogas ahí. Mi mamá, mi mamá. Ah, qué bien. Mel, ¿tienes algún vicio? ¿Vicio? Todo el mundo tiene algún vicio. Mira, yo tengo vicio de café. No, yo tengo vicio de comprar. Ese vicio me sale muy caro. A mí ese vicio, tú sabes que a mí no me ha dado por eso todavía. El lío es que yo en Cuba no tenía tampoco el vicio de comprar. Es llegar aquí y ver las tiendas online, que tú desde la comodidad de tu casa coges tu teléfono, entras a la página web y empiezas a ver una pila de cosas súper bonitas. Tú las ves muy lindas. Te llegan aquí, siguen estando muy lindas. Voy a seguir comprando esa página. Y yo creo que es un vicio. Pero una cosa es comprar en el Louis Vuitton y otra es en Shein. Tú eres más de... No, ni de Louis Vuitton ni en Shein. De en medio. No. ¿Cuál es tu tienda online favorita ahora mismo o de las chicas aquí que te están viendo? ¿Tienda online favorita? Me gusta mucho H&M, pero también me gusta mucho Bershka, me gusta Estradivarius. Pero eso son... ¿Sabes? Están en el medio. No hay Shein que es muy económico, pero tampoco el Louis Vuitton, que eso es una marca de súper lujo en el medio. Yo me mantengo en el medio. Mel, ¿algo que hayas hecho o probado alguna vez en tu vida que te arrepientas, que no quieras... ¿De nada? No te arrepientes de nada. ¿De nada? ¿Todo pasa por algo? No te arrepientes de hacer de nada que hayas hecho en el pasado, nada que hayas dicho. De nada. Si yo no hubiese hecho o dicho eso en el pasado, no fuera la mal que soy hoy. Yo no me arrepiento de nada. Todo pasa por algo. Pero si te has equivocado, ¿no? Claro, todo el mundo comete errores. ¿Qué pasa? Pero de los errores se aprende. Exacto. Por eso es que digo que todo... No lo voy a considerar como que me voy a arrepentir de algo que hice. Porque si cometí un error, del error aprendí. Y entonces, por eso soy la mal que soy hoy. Entonces no me arrepiento absolutamente de nada. Así mismo. Ve acá, y si te pregunto si tú eres celosa. Yo creo que no, hasta que tú me vayas a decir, pero... A ver, a ver, a ver. Tú sí tienes la verdad. Vamos a... Primero, ¿tienes novio ahora? ¿Tienes pareja? No. No exactamente. ¿Y por qué esa duda? No, porque no es pareja. A mí, si tú me preguntas, yo te digo bien rápido. No, porque no, no es pareja, no es pareja. Se están conociendo. Sí. Pero tenías pareja, yo me acuerdo. Sí, hace un año atrás tenía pareja. Pero ¿lo separó del océano? No, para nada, no, no. No, separó la distancia, pero no del océano, de la tierra. Él vivía en Pilar del Río, yo vivía en La Habana. No, no separó eso. Sí, pero es que yo llevaba un año y medio con él así, viviendo así, ¿sabes? A distancia, en Pilar del Río, yo en La Habana, él me buscaba, o él iba para la casa, o él iba para Pilar del Río, o sea, nunca hubo problema. Pero empezó el tema COVID y cerró todo y fue un poco más difícil como podernos ver eso de ven para acá, ya no salgo días. Entonces fueron como cuatro meses así y decidimos dejarlo. No, y tú eras jovencita también. Exacto, él también es joven. Es jovencita. Él también es joven, entonces nada, nadie se va a morir por eso. El cariño sigue. Entonces, ¿celosa? Celosa, no, pero tampoco, a ver, no soy celosa extrema, pero tampoco es que no sea celosa, estén en medio. Oye, que situaciones, no. Llega a ser tóxica, no. Tóxica, no, tóxica, no, tóxica. Esa palabra no le gusta a nadie. No, mira, no, yo sé que hoy en día hay hombres que les gustan sus relaciones tóxicas, yo se los respeto, pero yo no soy tóxica, yo soy bien relajada, yo sí soy de las que necesito mi espacio, salir con mis amigas, que tú salgas con tus amigos un día, a mí eso no me preocupa. Yo confío. ¿Ojos que no ven? Corazón que no sientes. Mel, si tuvieras una lámpara maravillosa con tres deseos, ¿qué tres deseos pedirías? Uf, esa pregunta está buena. Uf. Tres deseos. Güey. Mira, me duele mucho ver, esto es un deseo que a lo mejor cuando, qué sé yo, la gente ve en vivo decir, ay, pero eso es muy lógico, eso lo dice todo el mundo, pero de verdad sí lo siento. Curar el cáncer. Sí. Pero por los niños, me duele mucho, 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 eso, demasiado. Bueno, que quien dice cáncer dice todas las enfermedades. Exacto. Curar todas las enfermedades, eliminar la enfermedad del mundo. Men, sí. Salud para todos. Sí, verdaderamente que sí. Te quedan dos deseos. Te quedan dos deseos. Mira, la más, también la más normalita, vamos a ser mío, vamos a ser mío. Money. Siendo, teniendo uno, money, money. Que no falte. Uno resuelve una pila de cosas. Vamos a. Muchacha, cada rato yo lo digo. Yo te imagino que lo que haría yo con un saco de dinero ahora mismo. Tú sabes, yo creo mucho en la ley de la tradición. Y tú me vas a ver todos los días. Ay, qué miedo, un millón de dólares. No, pero eso se acaba. Y comprarme en Estradebaru y todo eso. Eso se acaba, porque si tú te vas a pedir deseos un milloncito, tú tienes que saber tener una buena educación financiera. No, no, no. Uno tiene que saber. Un milloncejo no. Yo no, yo no, no sé. Un billoncejo. Vale, un billoncejo. Vamos a acercarnos a Kylie Jenner. Ya, me entiende. Vamos a hablar ya así. Vamos a pegarnos a Kylie Jenner. Vamos a pegarnos a Kylie Jenner. Vamos a pegarnos a Kylie Jenner. ¿Qué prefiere, un millón en Instagram o un millón en cash? Un millón en cash. Por mucho. ¿Qué pasa? Bueno, 10 millones en Instagram o un millón en cash? Un millón en cash. A mí que... A ver, Instagram nunca me... Sí, pero después con 10 millones en Instagram... No, la cosa es que a mí 10 millones en Instagram no me va a reportar el dinero, me puede reportar un millón. Porque un millón, si yo lo sé invertir bien, si la gente hace negocios duros, con 40 mil dólares, 50 mil dólares, ¿tú crees que con un millón yo le voy a hacer un negocio durísimo que me va a triplicar mi dinero? Está loco. Así mismo. Que después si yo quiero, me hago la dura, me pego y tal. Y vaya, pegué los 10 millones en Instagram por mí solita. Ahí está. ¿En qué invertirías ahora mismo un millón? Vaya, si ahora mismo te caen. Mira, mira, mira. Bolsa de valores. Invierto en la bolsa de valores. Y después, en plan, como comprar casas y rentarlas. Eso. Vienes raíces. Vienes raíces. Vienes raíces. O sea, tú no me acordaba bien del nombre. Vienes raíces. Pero para hacer eso tienes que saber, ¿no? O sea, ¿sabes a eso? ¿Sabes a eso? ¿O tienes que contratar a alguien que no va por ti? Yo voy a tener un super equipo. Un super equipo. No, claro. Aparte. Eso no es así de flaggeche. Voy a invertir en Apple. No, eso no es así. Tengo familia que sí. ¿Y si bajas las acciones de Apple? No, no, no. Pero si tengo familia que sí te sabes. Ah, tú tienes ahí al piquete. Paquita, el piquete maestro. A los duros. Mel, estás soltera. Pero, ¿quién sería para ti tu amor imposible? Un amor imposible. Pero, espérate. ¿En plan mi crush? Exacto. Un crush platónico así. Bien imposible. A ver, nada es imposible. Porque yo a veces yo veo el crush. Yo lo veo un poco más cerca de lo que vendría siendo el amor imposible. El crush puede ser una chica de la escuela. El crush puede ser alguien de las redes. Ya ese amor imposible puede, no sé. Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Sí. Oscar Casas. El hermanito de Mario Casas. Ah, eso es motivo. Ya. Él. Él. Pero, pero es imposible o ligeramente posible. ¿Qué crees ahí? Bueno, aquí nada es imposible en esta vida. No, vamos a escupir para arriba. Oye, espérate. Te voy a decir una cosa. Yo veía. Yo déjame. Vaya, lo voy a. Esto es vaya para el canal. Literal. Esto nunca lo he hecho. En ningún lugar. Que yo veía a mi expareja como un crush. Ay, ¿cómo es ese niño que tiene tantos seguidores? Está famosito. O sea, fíjate en mí que yo. Ni las redes me gustan. Y al final. Un año y medio. Clavado. Ok. Entonces, Mel es una mujer que lo que se propone lo logra. Vamos a tener que ir a ver. Si me ven en 10 años con Oscar Casas, no se asombra. Así mismo. Oye, ¿cómo tiene que ser un chico? ¿Qué tiene Oscar Casas para que llame la atención? ¿Qué te gusta? No, no, no. Espera. Oscar Casas me llama la atención físicamente. Pero no lo conozco. A lo mejor lo conozco y digo, uff. Menuda. Pedrito, me arrepiento, tumba. Sí, tumba, tumba hacia la entrevista. Corta eso. Corta, corta, corta. No, pero te hablo más físicamente. Ah, físicamente. Por ley. Tiene que ser más alto que yo, pero por mucho. Me gusta el hombre alto. Pero en plan alto. Pero ¿cuánto mides? Qué sé yo. Más de un 80. ¿Tú? Es que yo mido, no, yo mido unos 70. O sea, yo soy alta, pasando en... Yo soy alta, pasando en... Ah, yo dije que mido unos 80. Yo digo que la pareja mía tiene que medir unos 80 más. Ay, coño, ya lo saben aquí. A ver, que si no... Si no, mídete. Mídete antes de escribirle a... A ver, si no, no pierdas tu tiempo. A ver si me... La primera pregunta que te va a hacer cuando le escribas en su Instagram... Uy, tú pensarás que es mentira, pero yo te lo pregunto. Sí, ¿eh? Claro, eso es de las primeras preguntas. Después de tu color favorito, tu película favorita, ¿cuánto tú mides? ¿Cuánto mido o cuánto le mides? ¿Cómo es? ¿Cuánto tú mides? No, yo. Mel, ¿el tamaño o movimiento? Ya que me dijiste... Ya que tocamos el tema. Movimiento, movimiento. En movimiento, ¿eh? Sí. Mel, ¿qué no le perdonarías a un novio? A una de tus parejas. Una infidelidad, pero que yo la vea. Porque como ya dijimos al principio, ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo no me enteré, güey. Mala mía. ¿Y si te lo cuenta tu hermana, la mayor? ¿Qué lo vio? Yo le creo. Pero yo... Yo le creo, pero si no tengo pruebas... ¿Cómo lo viste? No, 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 hasta la muerte, porque como son los hombres. No, yo no. Entonces, si tu hermana viene y te dice que lo vio... Mía, yo lo viera él. Bueno, yo le creo, pero entonces a esa hora me pongo yo... Detective. Ahí está. Saco mi detective. ¿Tú crees que el verdadero amor se da una sola vez en la vida? No. ¿No? Las veces que te toques. Siempre hay uno que te marca más. Pero cuando uno dice, el amor de mi vida... ¿Es una sola persona? ¿O tienes que llegar a los 60 para poder decir eso? ¿O lo puedes decir ya desde tu edad, por ejemplo? O a la edad mía, tengo 26. ¿Sí? Pero a riesgo de equivocarte. No. Yo pienso que lo puedo decir desde mi edad. Yo pienso que lo puedo decir desde mi edad, claro, porque el amor de mi vida, hasta lo que yo he vivido, esa es la persona que más he querido. Quizás a los 26 siga siendo la misma persona, pero quizás no. Quizás conozca a alguien más que me marque muchísimo más y diga, el amor de mi vida es esta persona. Pero es el amor de mi vida en su momento. O sea, en el momento en que estoy viviendo. Yo tengo 26 y conozco una persona, me marco mucho más. El amor de mi vida viene siendo ahora la persona que me siga. O sea, que el amor de tu vida va siendo variable. A medida que vayas conociendo un nuevo amor de tu vida. Pues a lo mejor no voy a decir que me voy a enfocar, tengo un novio, pero no me marcaron todo como el anterior y yo sigo diciendo que el anterior sigue siendo el amor de mi vida. Lo dijo Mel. No lo dije yo. Es la muerte. Ella lo dijo, caballero. Mel, imagínate, te voy a poner una situación. Imagínate que vas caminando por la calle y viene un muchacho y te da un beso. Así de fly. Así. Te ha hecho un pico. ¿Cómo tú reaccionas? Depende. Depende si está lindo o si está feo. Yo sabía que tú me ibas a decir eso. Vamos a poner que está feo. Ay, me encanta. No se lo quita nadie. Oye, tengo que sacar un marionado. ¿Le das golpe? Sí, le doy su bueno ganado un poco fresco, se lo doy. ¿Una aeta o un carterazo? No, es que un carteracito. Así está, así tú con la cartera. Oye, niño, qué fresco tú eres. Un carterazo Louis Vuitton. Niño. Con mi cartera H&M. Y si es lindo. Igual la del carterazo. Lo que pasa es que se lo doy con más, con otro tono de voz. Más sutil. Ay, niño, pero tú eres fresco. Ay, qué fresco. Es muy bebido. Sí, 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 es una cosa así. Te voy a hacer la última pregunta. Y fíjate que creo que vas a tener que pensarla. El título de una película que describa tu vida. ¿Cómo sería? El título de una película. Oh, voy a ti. Si fuera. No, no, no. Ah, sí. Oh, ya. Es igual. Creo que se llama After. No, es que estaba pensando el nombre de la película bien, porque sé, o sea, en mi mente tengo las escenas grabadas perfectamente. Pero el nombre es lo que como que, no me acuerdo. Creo que se llama After, la película. Sí, o sea, igual es. Tiene varias partes que como que, en la última parte, la muchacha es un muchacho. Como que siguen siendo novios, pero él se va para su universidad y ella se va para su universidad en New York, pero siguen siendo novios a distancia. Pero, ¿tiene relación eso con tu vida? Sí, a ver. No solamente eso, no solamente la historia. Ah, me quedé. No, no solamente eso, sino también como la historia que tiene la muchacha con su hermana. Que sí, el papá con otra pareja. Sí, la película sí. O sea, que ahora mismo tienes un amor de tu vida. Si te pregunto ahora mismo, haciendo un stop aquí en la vida de Mel, 16 años y un mes, ¿quién sería el amor de tu vida? Marlon, mi ex. Pero es que nosotros terminamos, pero terminamos bien, ¿no? Si yo no tengo pena decirlo, aquí todo el mundo sabe. Ah, tú no sabes que estás muerta, bueno, ya. No, es horror, es horror. No, yo le tengo mucho cariño. Yo le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Mucho aprecio. Y nosotros hablamos muchísimo. O sea, literal, casi todos los días yo hablo con él. ¿Ah, sí? Sí, sí, me parece que tal, cómo estoy, en plan cómo me muevo las cosas. Sí, sí, nosotros seguimos hablando. ¿Y qué, pero crees que esa historia, cómo, cómo se llama la película? ¿Que si tuvo su fin? No, no. ¿Cómo se llama la película, que se me olvidó, la que me dijiste? After. ¿Crees que esta historia tenga segunda parte igual que After? Sí, yo creo que sí. Pero, pero, pero recuerda que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Eso dicen. No, el lío es que esta ya no sería una segunda parte, sería una tercera. Ah, tú, pues esta ya es la trilogía. Sería una tercera parte. Esto ya viene. Y vamos a ver si no se convierte, vamos a ver si, te iba a decir, vamos a ver si no se va a convertir en Harry Potter, ¿eh? No, porque después saca El Señor de los Anillos, El Hobie, primera parte, segunda parte. Se termina, se termina convirtiendo en Harry Potter. Bueno, es que, dice el dicho que el que por su gusto muere. La muerte le sabe a Gloria. Así mismo. Entonces, allá va Mel. Mel, súper, súper que agradecido y me encantó la entrevista. ¿Cómo te sentiste? Feliz. Súper bien, súper cómoda. Yo siempre, lo hablamos varias veces incluso, lo de venir al canal, conversar. Sí, sí, desde hace tiempo te dije, Mel, hace un año, por llevarte a Inta Pa' Que Suene. Claro, porque es que Inta Pa' Que Suene, yo lo tenía pensado en un espacio en el que iba a hacer entrevistas, pero en personal, ¿me entiendes? En persona, y era una talla súper tocada, con una producción y todo lindo, pero el Hobie vino, me atrasó un poco. Hace más de un año. Sí, y entonces, para colmo, hay un youtuber español que se llama MostopapiTV, y yo tenía esta idea, hace mucho tiempo, y como me comentan, en estos videos, que si yo estoy copiando al otro, porque hace algo, o sea... sí, pero tú tienes esta idea hace mucho tiempo, si tú me lo comentaste, y todo un día, me preguntaste hasta mi talla, mi talla de pullover y todo, porque no... Te acuerdas, no, incluso hice los pullover y todo, que eran talla XS y tal, y al final, bueno, esas cosas no, nunca fueron así, pero, no, pero bueno, por lo menos, se está llevando a cabo la serie, y me encanta que mis seguidores también puedan conocerlas, a todos ustedes, que tienen unas vidas bien dinámicas, las instagramers, a mí me encanta la vida de la influencer, yo soy más conocido a quien les quiere mi casa, pero me gusta, igual que yo, lo que pasa es que uno se la cree, uno se la vive, esa es la, la movie, oye Meli, tú serás, sí, pero, súper feliz de estar aquí en el canal, me sentí súper cómodo, aquí conversamos, dimos una buena charla, ya conocen más un poquitico de Mel, apartando a Mel Echenique, de las redes, que nunca pone nada de su vida personal, porque yo llevo un año sin postear, absolutamente nada de mi vida personal, aquí están conociendo un poquitico más, me abrí, literalmente le abrí, mi corazón a Pedro, y le conté aquí de todo, le conté todo secreto, ah no, hasta yo, hasta yo me quedé, yo dije bueno, pues nada, encantada de estar en el canal, besito, el placer nuestro, beso, bye bye, bye, bueno mi gente, y hasta aquí este video, si les gustó, por supuesto, déjenme un me gusta, ahí abajo que yo lo vea, vayan a seguir a Mel, guión bajo Echenique, a su Instagram, también de paso, pásate por el mío, ¿me entiendes? te das un saltico ahí, Pedrito el paquetero, y siempre recuerden familia, que la locura, es lo último que se pierde, nos vemos en un próximo video, chao.